Hola, TD Believers, pues güey, este bardugal que se lleve formando aquí, lleve por la despedida de Iñaki, que ya esté adintro de no pochoca, que bueno, pues que cambia de etapa, que ahora lo va a pillar nueva Chen, y bueno, pues les deseamos muita suerte a la Chen nueva, y que continúe con lo buen rollo que nos ha tenido Iñaki en todos estos años, que le va aquí dando ferrete y metiéndonos cañas, y bueno, con todas estas zorreras que nos hemos pillado aquí, que lo hemos pasado, David y Boma, gracias Iñaki, y es muy gran, y es muy gran, nos ha dado muchos, 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 grandes momentos, y te deseamos lo millón en esta chubilación, y por eso, pues bueno, pues con toda esta Chen que le damos aquí, tres días despediéndonos de él, pues quiero brindar con esta sidrica, que me haga bueno, Iñaki, venga, agur.